Por aquí, esperemos que todo el mundo baile, disfrute y goce, ¿vale? Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. Venga, corrido mexicano para esa gente que está esperando bailar un poquito, y dice así. dirías, mujer, pero yo no sé qué, yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, hasta como luces y así de pronto se apagó. Música